¡Suscríbete al canal! ...de clasificar todavía a la segunda ronda, a los cuartos de final, pero inmerecido el triunfo el día de hoy, hay que decirlo, inmerecido lo que hizo Chile el día de hoy, el triunfo, porque no jugó bien, porque Chile no hizo lo que tenía que hacer, sobre todo en el segundo tiempo, se enloqueció, nunca salía el segundo gol y eso no le dio a Chile la frescura para conseguir un buen resultado antes de ese penal que se dio al minuto 98, cuando ya se jugaba largos agregados y el juez del partido venía con todas las críticas por parte de los bolivianos. Vamos rápidamente a las estadísticas, lo que dejó este partido en que Chile acaba de ganar 2 a 1 a Bolivia, lo ganó en el último minuto con un penal inventado. Total de remates, 19 Chile, 3 Bolivia, sí, Chile tuvo remates, pero muy poco remate al arco, muy poco remate con posibilidad de gol, ya lo decíamos en el primer tiempo, Chile no está rematando bien, Chile no está llegando bien con frescura, con chispeza como dice Gary Medel. Fuera de juego, 1 Chile, 12 Bolivia, los tiros de esquina, 7 para Chile, aquí hay un punto que tiene que trabajar Pizzi, de las muchas cosas que tiene que trabajar Pizzi, porque hay hartas cosas que tiene que trabajar, pero este es un punto clave. Chile tiene tiros de esquina, tiene 7 lanzamientos de esquina, pero no aprovechó ninguno, ni un solo lanzamiento de esquina. Chile no gana los lanzamientos de esquina, los bolivianos le están ganando los lanzamientos de esquina a Chile y eso es preocupante, porque Chile no aprovecha las pelotas detenidas, solamente las pelotas detenidas, los tiros libres, si es que Alexis Sánchez le pega al arco o Arturo Vidal le dio bien alguna pelota detenida, pero nada más, no sé si no está trabajando Pizzi, pero no se están aprovechando. Precisión de pases, Chile sigue bien la precisión de pases, pero la precisión de pases en su propio terreno, ahí no sirve. Faltas cometidas, 13 Chile, 18 el cuadro de Bolivia, tarjetas amarillas, 4 bolivianos, 1 Chile y Pedro Pablo Hernández, de un partido bastante flojo, el jugador del Celta de Vigo. Tarjeta roja, no hubo. Más estadísticas, veamos. Sigue la tendencia a jugarse en el medio campo, la tendencia a jugarse en media cancha, 53.8% se juega en la mitad del terreno de juego. Subió sí el porcentaje en el segundo tiempo donde se jugó en el terreno de Bolivia, menos en Chile, o sea Chile llegó más, estuvo más en terreno del cuadro de Bolivia, pero creando poco daño, haciendo poco daño. Ya lo decíamos en el primer tiempo, Chile tiene que atacar, tiene que llegar más con la línea de volantes, tiene que llegar más Vidal, tiene que aparecer más Charles Sarangui. Bueno, en una de esas apareció Vidal cuando recién había comenzado el segundo tiempo y marcó el 1 a 0. Eso debió hacerlo más Chile, lo hizo muy poco. Y la posesión del balón, como siempre. Chile, 79.3%, 20.7% Bolivia. Pero de qué sirve tener la pelota, de qué sirve tener posesión, si no se marca, si no se hacen goles. ¿De qué sirve Pisi? Tener el balón, tocar hacia el lado, llevar a Pablo Hernández, hacerlo jugar de 6, meterlo entre los centrales, que vaya Vidal, que toque, que va hacia el lado, que Alexis Sánchez se dé vuelta con la pelota, que tengamos el esférico, no nos sirve de nada. Hay que marcar. Y si no se hacen los goles, Chile va a sucumbir. Ojo que Panamá también le ganó a Bolivia, también le ganó 2-1 a Bolivia. Así es que no es cosa ni cantar lo que viene para el cuadro chileno la próxima semana. Vamos entonces con esta estadística que decíamos, 79.3% de Chile sigue siendo con mucha posesión. Con Argentina también tuvo posesión, pero no ganó el partido. Vamos ahora a analizar un poco lo que pasó con los jugadores, 1-1, el once que tuvo en la cancha Chile. Y yo creo que más que analizar, porque ya lo comentamos en el partido pasado, lo comentamos en este, y es lo mismo finalmente. Ahora podríamos enfocarnos en Pedro Pablo Hernández, que fue la novedad. Pedro Pablo Hernández juzgó en el medio, juzgó de Marcelo Díaz, pero no juzgó de Marcelo Díaz. Usted dirá, ¿pero qué está diciendo este torpe? Es que finalmente juzgó de Marcelo Díaz, pero no hizo, no cumplió la función que cumple Marcelo Díaz. ¿Por qué? Porque no da ese pase habilitador, no da ese pase de 30 a 40 metros, no buscó. Llevó siempre, incluso en una jugada le ponen tarjeta amarilla. ¿Por qué? Porque le pierde la pelota en la salida. Porque Pedro Pablo Hernández no sabe jugar ahí, no sabe piscina, no sabe jugar ahí. Vidal en el segundo tiempo, mucho mejor. Me gustó el segundo tiempo de Vidal, metido, llegó al área rival, buscó por derecha, buscó por izquierda, marcó un gol, después hizo el penal también con frialdad. Esa frialdad la tienen solo los grandes jugadores y la tiene Vidal. Me gustó el segundo tiempo de Vidal, creo que subió mucho el jugador del Bayern Múnich con respecto a lo que hizo el partido contra Argentina y también con respecto al primer tiempo ante Bolivia. En la segunda parte se metió más, se compenetró y fue creo uno de los que más buscó en la escuadra de Chile. ¿Dónde me voy a detener? En los cambios de Pisi. No entiendo los cambios de Pisi. No entiendo qué intenta hacer. Cambia jugador por jugador. Saca a Pinilla y mete a Eduardo Vargas, que ya la semana pasada no le había dado resultado. Si está una defensa cerrada, una defensa que cuesta penetrarla, una defensa que se para bien atrás, que es una trinchera, una posibilidad es que te tiren un centro y un cabezazo puede salir un gol. No, metió a Eduardo Vargas, que se metiera en el área, que tratara de basarse jugadores y eso no estaba resultando. Hace rato lo estaba haciendo Alexis Sánchez. Jugador por jugador. Y puso ahí a Eduardo Vargas a correr por toda la franja. Después sigue haciendo cambios y saca a Fabián Orellana y pone a Edson Puch. Igual jugar por jugador. Y ojo con lo de Orellana. Orellana le ha dado muchas oportunidades a Juan Antonio Pisi, pero no le está respondiendo. No está jugando bien. Muy flojo partido del jugador del Celta de Vigo. No está jugando al nivel que lo hace en España. Entró Zopuch y claro, entró con más movilidad, pero era más de lo mismo. Más de jugar, más de encarar, más de tratar de pasar jugadores. Y ahí no le estaba resultando a Chile. No le resultó todo el partido. Y luego vino, para mí, el cambio que no entendí nada. Saca a Mauricio Isla y pone a José Pedro Fuenzalía. Tratando de entender un poco la lógica que tiene Juan Antonio Pisi con este cambio. Claro, por ese sector estaba llegando Chile. Claro, José Pedro Fuenzalía tiene más llegada arriba. Llega más porque está más acostumbrado a hacer línea de fondo. Pero ¿de qué le sirvió? Bueno, por ahí salió el penal de Chile. Claro, me dirán, sí, por ahí salió el penal finalmente. Sí, pero José Pedro Fuenzalía no aportó más de lo que estaba aportando Mauricio Isla. ¿Qué espera uno en este tipo de partidos? ¿Qué espera uno en este tipo de situaciones? Que el técnico cambie el partido. Que el técnico te haga un cambio distinto. Que te marque lo que hizo Bolivia. Bolivia, Chile pasó arriba en la cuenta. Bolivia hizo dos, tres cambios y cambió el partido. Eso es lo que esperaba uno de Chile. Que también lo hiciera Juan Antonio Pisi, pero no. Jugador por jugador. Y eso muchas veces no sirve. Sobre todo cuando estás jugando con una defensa que está muy cerrada y que tenés que buscar otras opciones. No las opciones que ya tenés en cancha. Y eso es lo que pasó con Juan Antonio Pisi el día de hoy. Creo que se equivocó. No me gustaron los cambios. No me gustó cómo planteó el equipo en la cancha. No me gustó Hernández ahí. Yo por mí no seguiría insistiendo con Hernández. A Vidal Yarangui lo está perdiendo. Están llegando pocos. Cuando Vidal se atrevió a meterse en el área, creó peligro. Eso es lo que tiene que hacer Chile. Eso es lo que tiene que buscar. Y eso es lo que tiene que practicar. Y más balones detenidos. No estamos ganando los balones detenidos. Estamos perdiendo muchos lanzamientos de esquina. Donde nosotros no... Chile no hace daño. Pasemos a analizar los jugadores que teníamos. Y en esta ocasión vamos a analizar a Arturo Vidal. Que jugó un gran segundo tiempo. Anotó los dos goles de Chile. El primero, entrado en la segunda fracción. Ingresa al área. Lo que le pedimos a Pisi, terminado el comentario en el entretiempo. Le dijimos, tiene que tratar de meter más jugadores al área. Tiene que sorprender. Uno tiene que ir atrás. Siempre tiene que recordar. En malo dicen algunos. No les gustan las comparaciones. Pero hay que comparar. Cuando jugaba este equipo con Jorge Sampaoli, una de las características mayores de Charles Sarangui, que lo hicieron ser quizás el mejor jugador de Chile en la Copa América, fue que jugaba vertical y llegaba al área. La sorpresa de Chile era Charles Sarangui. La sorpresa de Chile era Arturo Vidal. No lo está teniendo hoy Chile. No está teniendo sorpresa. No está teniendo chispa al equipo. Y Arturo Vidal es un hombre que tiene que darle sorpresa. Es un hombre que tiene que venir de atrás y aportar. Cuando se atrevió, cuando llegó al área rival, lo hizo. Y Chile ganó mucho con eso y por eso marca el gol. Por eso ahí creó peligro el cuadro nacional. Asistencia. No tuvo asistencia. Porque está perdido Arturo Vidal. Ya sabemos que Arturo Vidal es desordenado. Pero en este esquema de Pisi se desordena aún más que cuando jugaba con Sampaoli. Pases, 62. Precisión de pases, 76%. Faltas cometidas, 1. Faltas recibidas, 0. Es el análisis de Arturo Vidal. Vamos a las opiniones de los hinchas. ¿Qué dicen los hinchas respecto a lo que ocurrió en este partido en que Chile ganó 2-1 a Bolivia? Y todas las críticas eran hacia Chile. Pero también hay críticas al árbitro del partido, el señor Jair Marrufo. Tuve que escribirlo acá porque se me había olvidado el nombre de Marrufo. Porque yo sé que en Bolivia deben estar matándole a Marrufo en este momento. Deben estar dándole con todo. Porque Marrufo, sí, claramente que se equivocó. El jugador tiene, claro, le pegan el brazo, pero tiene casi la mano pegada, primero pegada a su cuerpo y metida hacia atrás. Para mí no era penal. Es el penal más choreado que vi en mucho tiempo. Un papelón. Chile ganó y respira, dice Martín Souto. ¿Otro análisis? ¿Qué más nos dicen las redes sociales? Iván Noble. ¿Qué penal aberrante acaban de obsequiarle a Chile? Ese es el comentario generalizado. De que a Chile le regalaron un penal y con eso Chile pudo ganar el partido. ¿Vamos a uno más? Jaime Macías. Adicionan ocho y te pitan dudoso, un dudoso penal al minuto 97.5. La única forma de que no le peguen el brazo era que se corte el brazo. ¿Qué mal pensados somos? Lo que les decía yo, si finalmente el jugador le da la pelota en el brazo, pero no tenía que hacer. Bueno, yo creo que el primer tiempo hubo un penal incluso que pudo ser más penal que el que cobró Marrufo en el último minuto. Bueno, para Chile, deben estar celebrando, claro. ¿Cómo celebró Pizzi ese gol de Arturo Vidal el penal? Pero yo creo que hay mucho que trabajar. Más que celebrar, hay mucho que trabajar. Hay mucho que poner en cancha, hay mucho que poner en la carpeta, en la pizarra que les gustan los técnicos. Vamos a las imágenes que nos dejó este partido, señor director. Y esta es la imagen del gol de Bolivia. Un golazo, un golazo de Yasmany Campos. Pero yo creo que algo más pudo hacer Claudio Bravo. Sí, iba al ángulo, fue una pelota bien dirigida, una comba perfecta que le da el jugador. Le pega de 30 metros, espectacular. Claudio Bravo yo creo que podía haber dado un pasito y quizás haber hecho algo más. Pero fue un golazo. Se la vamos a dejar pasar a Claudio Bravo que ya la semana pasada se le dio bastante, sobre todo con el primer tanto de Argentina. Y ahí está pues, Charly Arangui y Gonzalo Jara mirando cómo se colaba la pelota. Y ese uno a uno que pareció nunca poder sacarse a los chiles. Porque después de ese uno a uno, Chile no le costó mucho. No inmanaba, no tenía la pelota pero no lograba meterse en el área. Se enredaba Sánchez, se enredaba Vargas, se chocaban entre ellos. Puch, se daba vueltas por aquí, por allá. Y todos haciendo lo mismo, por eso les digo. No hubo reacción del banco para buscar algo distinto. ¿Una nueva imagen? Aquí está el árbitro, el señor Yair Marrufo. Yo creo que así como nosotros nos acordamos de Bochardó tanto tiempo allá de Francia, 98, en Bolivia se van a acordar de Marrufo. Se los doy contado hoy día. Marrufo le van a dar con todo en Bolivia y se lo van a recordar por mucho tiempo. Sobre todo que fue un partido con Chile. Recuerden, Bolivia con Chile. Así que Marrufo en Bolivia. A esto ahora ya lo voy a estar dando y le van a dar quizás por cuántos años más. Así como nosotros todavía recordamos de Bochardó, ¿se recuerdan? Bueno, un penal muy similar y muy parecido fue el de esta noche allá en Estados Unidos. Y la última imagen se la dejamos nuevamente al señor Juan Antonio Pizzi. ¿Qué pasa Pizzi? ¿Qué ocurre con Pizzi? Pizzi quiere hacer jugar a un equipo hacia el lado. Quiere hacer jugar a un equipo con mucha posesión. Y lo está logrando. Lo aplaudo el señor Pizzi. Está logrando la posesión. Pero ¿de qué nos sirve tener posesión? ¿De qué nos sirve tener la pelota? Ya lo he dicho. Lo dije la semana pasada. Nuevamente ganamos en posesión. Se ganó el partido, pero con un penal inventado. Hay que trabajar mucho. Balones detenidos. Hay que trabajar. Hay que ser más vertical. Hay que ser más rápido. Hay que ser más veloz. Bolivia planteó un partido inteligente. Se paró atrás. Hizo lo que tenía que hacer. Y Chile no podía sacarse de encima esa marca agobiante. Y cuando a Chile le marcan el gol no sabían qué hacer. Se sorprendió. Y lamentablemente, lamentablemente Chile hoy día está fallando mucho. Chile está con tres puntos. Chile quizás clasifique. Chile quizás ahora va a tener la posibilidad contra Panamá de meterse en los cuartos de final de la Copa Centenario. Pero con muchas dudas. Yo, en realidad, creo que hay mucha interrogación. Defensivamente, tampoco Chile está bien parado. Medel hoy día no tuvo un buen partido. Estaba lesionado Medel. Creo que no fue bueno incluirlo. Gonzalo Jara, a pesar de todas las críticas, fue quizás uno de los más rescatables atrás. Bocellur, Bocellur, dos centros buenos que saque. Dos. No está sacando buenos centros. No está llegando bien a línea de fondo. Lamentable es lo que está ocurriendo. Pero yo creo que mucho trabajo tiene Pisi y mucha culpa también de cómo está jugando el día de hoy. Claro, no hay que exculpar a los jugadores. Hay muchos que están con un nivel bastante bajo. Pero Pisi también tiene y tiene que buscar la fórmula de cómo hacer jugar a este equipo al 120%, como dijo Alexis Sánchez. La semana lo dijo Alexis Sánchez, hay que jugar al 120%. Si el 120% es como jugaron hoy día, mamita querida. Nos encontramos el próximo martes. Chile juega contra Panamá. Hay que esperar que pase con los panameños, que pase con Argentina. Chile tiene la posibilidad todavía de clasificar. Depende de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda donde nos espera, o nos esperaría si que clasificara Venezuela o México. México, un rival muy, pero muy duro. Nos encontramos entonces el próximo martes para analizar en el entretiempo y también al final del partido lo que está ocurriendo con Chile, este Chile que deja demasiadas, demasiadas dudas. Nos encontramos el martes. Chau.